Cuando yo te digo que un matrimonio va a fracasar, créeme que va a fracasar. ¿Qué ha pasado con Ben el Triste y con Jennifer López? ¿Qué te dijo tu mami Nostradamus? ¿Qué tal, mis curiositos? Bienvenidos, bienvenidas un día más a este, tu cuarto de los chismes favorito. No te voy a decir que me siento triste por la noticia del divorcio de Ben el Triste y de Jennifer López, porque me ha dado directamente en todo el gustito del ego. ¿Te acuerdas que cuando recibimos la noticia de que se habían casado, te dije, no les doy ni dos años? Y mira tú cómo se ha cumplido una vez más la profecía de tu mami curiosa. Y mucha gente me decía, eres un pájaro de mal agüero, tú siempre estás pensando mal, no es que siempre esté pensando mal, es que veo las cosas con tantísima claridad que pareciera que tengo una bola de cristal delante mío. Y como ya sabéis que va a suceder a partir de este momento siempre, va dedicado para ti papá, espero que lo disfrutes muchísimo. Recuerda que nos estamos viendo también en el canal de casos criminales, de hecho ayer te subí uno nuevo. No te lo pierdas, te lo voy a dejar por aquí enlazado por la pantallita. Te tengo que contar un chisme extremadamente suculento del divorcio de Jennifer López y Ben Affleck. Ahora están surgiendo rumores alrededor de ellos que apuntan a cuáles podrían ser las causas por las que este divorcio se ha hecho efectivo. Hay un tipo en la industria musical que viene hablando de Jennifer López, de Ben Affleck y de Paz Didi desde hace muchísimo tiempo. Este tío es un tío que tiene ya unos años en su haber y por tanto ha vivido mucho en la industria de Hollywood y sabe muchas cosas. Así que cada vez que hice algo yo presto muchísima atención porque el tío no inventa. El tío sabe bien de lo que está hablando y deberíamos hacerle más caso del que le hacemos. Él se llama Suga Knight, tiene un podcast y nos ha dicho sobre el divorcio de Jennifer y Ben Affleck que esto podría haber explotado por los aires a raíz de esta redada que se hizo en casa de Didi. ¿Te acuerdas que llegó el FBI y estuvo requisando documentos, estuvo requisando cintas de vídeo? Te hice un vídeo, por cierto, dedicado a las cámaras de la mansión de Didi y cómo grababan en secreto a los famosos que allí iban y las fiestas que se montaban que eran súper orgías. Bueno, te voy a buscar ese vídeo para enlazártelo en la caja de info porque si no lo has visto te aseguro que tienes que verlo, merece muchísimo la pena. Y dice Suga Knight que el FBI podría haber contactado a Ben Affleck y haberle enseñado determinadas cintas que se han encontrado sobre Jennifer López y entonces esto habría hecho que Ben el triste abriera los ojos de una vez por todas y dijera Mira, lo siento mucho, pero no eres la mujer que yo esperaba que tú fueras. Te leo las declaraciones del podcast de Suga Knight que están sabrosísimas. Estoy bastante seguro de que el FBI llamó y le dio una llamada de respeto y cortesía a Ben Affleck porque él es un hombre blanco que se ha ganado el respeto del mundo blanco y estoy bastante seguro de que le dijeron Queremos mostrarte algunas cosas sobre tu esposa. Cuando vio la mierda que ella y Puff estaban haciendo y con quién la estaban haciendo estoy bastante seguro de que le dieron esas cintas y de que nunca más podrá volver a verla de la misma manera. Estoy bastante seguro de que se divorciaron porque él es un hombre que tuvo una buena vida no se vuelve loco por los paparazzi, está viviendo a su bola, tiene su propio equipo y ella sacó toda esa mierda extra y ahora él quiere salir de todo esto. Bueno, pues yo no sé si encuentras algo de verdad en las palabras de Suga Knight o no pero cuando el río suena, agua lleva, decía mi padre. Otras personas dicen cuando el río suena, piedras lleva. El caso es que viene a decir exactamente lo mismo. Y si este señor está diciendo determinadas cosas, vuelvo y repito, hazle caso porque el tío sabe de lo que está hablando. Lo cierto es que hemos visto a Ben Affleck con un cambio radical de look. Fíjate en este nuevo peinado con el que lo han pillado el 3 de agosto y suelen decir que las mujeres cuando empiezan una nueva etapa en la vida lo primero que hacen es cambiarse el look del cabello. Bueno, pues en este caso ha pasado lo mismo, solamente que al revés, con el hombre, con Ben el Triste. Y dice en los comentarios Dime que estás pasando por una crisis de la mediana edad sin decirme que estás pasando por una crisis de la mediana edad. Ese hombre siempre luce tan miserable. Dios mío. Jennifer López empujó a ese hombre al límite. Y las personas que son cercanas al círculo de Jennifer y de Ben el Triste han dicho que están esperando el momento adecuado para hablar. En ese momento van a emitir un comunicado conjunto en el que van a decir cuánto se aman y cómo lucharon para que funcionara, pero no pudieron. Sinceramente, al final no pudieron llegar a un acuerdo. Lo que tenían antes se ha ido y ambos lo han aceptado. Ben fue quien puso fin a este matrimonio. Jennifer le hizo creer que era la misma persona que cuando se enamoraron la primera vez así que él lo vio como una nueva manera de volver a la normalidad. A él no le gusta la alfombra roja de celebrities lo hizo porque a ella le encantaba. Su obsesión con la fama se ha vuelto demasiado para él. Déjame saber abajo en comentarios cuál es la razón que tú crees que ha llevado finalmente a Ben el Triste a solicitar el divorcio y dejar a Jennifer López llorando por las esquinas porque muy probablemente esto sea un gran varapalo para ella. Y vamos a ir ahora por otro matrimonio que se acaba de divorciar. Cardi B y el picha floja de Offset. Pero mucho ojo porque Cardi B no se ha divorciado de Offset de una manera limpia. Se ha divorciado de él con un tercer bombo. O sea, primero se ha embarazado de él y después ha pedido el divorcio. Yo cuando vi las fotografías el fin de semana de Cardi B con el bombo dije, me estás jodiendo, no puede ser otra vez. Y resulta que todo esto está coincidiendo con esta ruptura que por lo visto es la definitiva. O eso dice ella. No nos lo creemos nadie aquí en este canal. Ojalá que sí. Que de una vez por todas pases página, Cardi. Pero es que por alguna extraña razón esta mujer se siente atraída por el picha floja como si fuera una polilla por un foco luminoso. Dice el representante de Cardi B que no ha sido algo que ha sucedido de la noche a la mañana. Que ambos están en la misma página. Que no ha habido resistencia. Que se han distanciado. Y que ese sentimiento se ha vuelto más fuerte con el tiempo. Que se ha vuelto inevitable el divorcio. Ella no tiene mala voluntad hacia él. Le desea lo mejor. No va a afrontar esta nueva etapa de su vida con ningún problema ni drama. Quiere que todo sea muy pacífico. Y Cardi ha dicho que incluso con su petición porque está pidiendo la custodia completa de los hijos. No estoy pidiendo manutención. Mi reclamo es que él solo pague las facturas que ya está pagando por los niños y por el nuevo. Queremos a ver cómo termina todo esto. Porque Offset tiene ya un equipo de fútbol. Así que yo no sé de dónde va a sacar tanto dinero para mantener a estos muchachos. Cardi B lo quiere hacer fácil. Cardi B se quiere apartar del camino. Por lo visto ya no quiere saber nada de este hombre. Y para no tener que luchar y seguir viéndole la cara no ha pedido ni manutención. Solamente gastos compartidos. Esperemos a ver cómo termina esto porque obviamente esto va a ir a los tribunales. Así que seguro que tenemos Cardi B Offset para rato. Bueno y yo cuando escuché esta noticia me quedé diciendo Madre mía la que podíamos haber liado. Si se le muere a la Angelina Jolie. Un hijo. Dios mío que va a ser de esta mujer. Porque sabemos que para ella no hay cosa más importante en este mundo que sus hijos. Vive por y para ellos. Y Pax acaba de ser dado de alta de la UCI después de sufrir un traumatismo craneal severo. Resulta que el chaval iba en su patinete. O bicicleta eléctrica era en realidad. Paró en un semáforo pero a base de ostiones. Porque el tipo no frenó a tiempo y en un coche que estaba parado allí en el semáforo se metió un ostión y cayó para atrás. No llevaba casco. El mamerto de él. ¿A quién se le ocurre? Y entonces se pegó un ostión en la cabeza y también se fracturó la cadera. Los que fueron a ayudarlo o a intentar levantarlo del suelo se dieron cuenta de la gravedad y no lo tocaron. De hecho dijeron los testigos que pensaban que había fallecido allí en la escena. Tú fíjate cómo se quedaría el chaval. Vinieron a por él las ambulancias y lo llevaron directamente a la UCI. El martes ya le dieron de alta. Ya está en casa. Lo está cuidando por supuesto su madre y también sus hermanos. Me pregunto cómo se tiene que estar sintiendo Brad Pitt sabiendo que el hijo que él tanto ama porque Brad Pitt no ha rechazado a ninguno de ellos a pesar de que se están quitando los apellidos están hablando pestes de él. Él sigue apoyando a todos sus hijos. Sigue diciendo que los ama muchísimo. Entonces cómo se tiene que estar sintiendo que no puede visitar siquiera a su hijo. Que no puede llamarlo porque no le quiere coger el teléfono porque no quiere saber nada de él porque le dijo que era un padre terrible un ser humano de mierda. Horrible la relación entre estos dos. Imagino que estará llamando Angelina. De alguna manera estará sabiendo de su hijo. No creo que haya dicho bueno pues me importa un carajo lo que pase contigo. De una forma u otra se estará enterando de su estado. Él está necesitando incluso rehabilitación porque como te digo se fracturó la cadera y entonces pues ahora va a tener un largo camino por delante. Pero me alegro muchísimo de que la cosa pues haya quedado solamente en un susto a pesar de que parecía muy grave al principio. Y si hablamos de accidentes automovilísticos tenemos que pensar en el que podría haber tenido el señor Justin Timberlake al que pillaron conduciendo borracho en los Hamptoms. Esta noticia es de julio porque fue en julio cuando iba conduciendo ebrio. Pero te la estoy contando ahora porque acaba de salir el juicio y porque está habiendo una movida dentro de ese juicio. El juez le ha retirado la licencia de conducir para el estado de Nueva York no le ha dicho cuándo se la va a devolver pero el caso es que el abogado de Justin Timberlake está diciendo que todo esto fue un error. Déjame leerte las declaraciones. La policía cometió varios errores muy importantes en este caso. Hoy en el tribunal escucharon al fiscal del distrito tratando de corregir uno de esos errores pero es que ese solo es uno hay muchos otros. Estamos seguros de que estos cargos van a ser desestimados. Sin embargo, el policía que detuvo a Justin Timberlake compareció en el tribunal y dijo que Justin tenía los ojos inyectados en sangre y vidriosos que había un fuerte olor a alcohol que emanaba de su aliento y que no podía dividir su atención hablaba más lento caminaba con dificultad y obtuvo malos resultados en todas las pruebas de sobriedad. Cuando sucedió esta detención de Justin Timberlake Justin le dijo en voz baja al policía esto va a arruinar mi gira y el policía le respondió ¿qué gira? Y Justin dijo la gira mundial ¿Sabes por qué pasó esto? Pues porque por lo visto el poli era demasiado joven y no conocía a Justin Timberlake no tenía ni puñetera idea de a quién estaba deteniendo se apuntó un tanto. Déjame saber abajo en comentarios ¿crees que efectivamente esto puede haber sido un error de la poli? ¿O crees que Justin Timberlake iba mamadísimo? Yo apuesto por la segunda con la vida que lleva esta gente y esto le pasa al más pintado al más pintado que no tenga cerebro ninguno quiero decir porque hay que ser gilipollas a beber y después ponerse al volante o sea son ganas de buscar problemas y te voy a decir algo que solía decir mucho mi queridísimo padre si el problema no es que le pase algo a ellos el problema es que te pase algo a ti por culpa de ellos porque claro tú vas tranquilamente tú vas bien viene un borracho y encima te mata a ti en vez de matarse él y esto es como ¿me puedes explicar? Entonces vamos por favor a tener un poquito de cabeza porque el problema no es que le pase algo a la persona que está haciéndolo mal sino que te puedes llevar a alguien inocente por delante porque mira cada uno que sufra sus consecuencias pero joder que tengas tú que pagar las consecuencias de otro a mí esto no por ahí no paso te voy a dar una noticia ahora que no sé ni cómo te la voy a contar porque es que se me ponen los pelos de punta tú sabes que yo soy mamá chuchínica y entonces cuando he leído esta noticia de lo que le ha pasado a Brooklyn Beckham y a Nicola Peltz es que no puedo con mi vida o sea te aviso es algo muy fuerte bueno para empezar en Brooklyn está en el hospital o bueno en realidad ha salido ya pero ha estado en el hospital porque se le dislocó un hombro pero es que esto ha llegado además en un momento sumamente complicado que está viviendo este joven matrimonio porque resulta que acaban de perder a uno de sus perros a una de sus chihuahuas concretamente a manos de el peluquero de la perra que la trató mal y se la cargó hasta la tripa me suena cuando doy la noticia déjame leerte las declaraciones de Nicola que está destrozada pero creo que tienen mucha importancia porque después de que ha sucedido esto ella se ha dado cuenta de que puede utilizar su estatus su voz y su plataforma para quizás cambiar algunas leyes a favor de la protección de los animales porque es cierto que esto es un campo en el que todavía como humanos nos falta muchísimo por recorrer no te digo más que aquí en España hace nada meses que se acaba de cambiar la constitución porque a los animales se les consideraba como cosas y ahora recién se aprobó una ley para considerarlos seres vivos es que esto me parece si vinieron ellos encima antes que nosotros es que no entiendo nada bueno te leo lo de Nicola porfa escucha Nala entró en la camioneta de peluquería canina una perrita feliz y saludable madre mía que triste pero regresó herida con un sufrimiento físico severo respirando con dificultad y sibilancia con palpitaciones en el pecho la lengua de Nala estaba azul tenía líquido en los pulmones sufrió daños neurológicos a Nala le pusieron oxígeno y la cuidaron mientras que yo presenciaba con angustia y emoción su sufrimiento realmente todavía estoy en estado de shock y dolor por el repentino fallecimiento de mi bebé Nala el mes pasado después de lo que debería haber sido una sesión de aseo de rutina publiqué la experiencia en Instagram para generar conciencia me rompió el corazón escuchar las horribles historias de tantas otras personas que han vivido mi misma tragedia no lo soporto me indigna escuchar lo comunes que son las historias como la de Nala tenemos que mejorar y cambiar las leyes para proteger mejor a los bebés peludos y a los cariñosos dueños que los cuidan nuestras mascotas son la familia que nosotros elegimos efectivamente he dedicado la mayor parte de mi vida a salvar perros y no puedo permitir que este acto horrible le suceda a más familias voy a trabajar para que se hagan cambios y se creen leyes que ayuden a garantizar que nadie más tenga que pasar por esta experiencia dolorosa siempre usaré mi voz para proteger a nuestros bebés inocentes te apoyo completamente Nicola de verdad y te voy a enseñar una foto que te va a romper mucho 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 la almita en mil pedazos además porque mira como ellos le hicieron el homenaje a Nala Nala espero que estés saltando correteando con mi papá y espéranos muchos años por allá nos veremos todos un día pobrecita con lo bonita que es de verdad bueno vamos con algunas noticias un poquito más agradables bueno o no porque Madonna ha salido en Instagram enseñándonos los pechotes básicamente porque quería decirnos que tiene nuevo novio y que se lo están pasando como muy bien dice diversión ardiente en el verano como puedes ver jovencísimo como puedes ver otro bombón de color que es de los que le gustan a ellas cómetelo y disfrútatelo el tiempo que te dure porque en realidad suelen ser amores de verano básicamente lo que tiene esta mujer pero oye lo que te digo mientras dure dura pues dura que te la comes Bianca Censori y Yema de Huevo tenían que hacer una aparición estelar en este noticiero como viene siendo habitual ahora han ido a celebrar el cumpleaños de él que lleva siendo mucho tiempo el manager de Kanye West se llama John Monopoly no se podía llamar de otra manera y ella por supuesto iba en pelota picada llevaba un traje de malla transparente de color nude que dejaba todito al aire de hecho te tengo que censurar las fotos porque es que se le ve absolutamente todo y resulta que fueron a un restaurante en el que supuestamente hay una etiqueta un código bastante estricto por cierto que tienes que ir muy formal que tienes que ir muy pulcrito y la otra con las tetas y con el culo y con la chirla al aire yo no entiendo nada pero ya sabes que cuando eres yema de huevo y Bianca Censori pues por lo visto puedes hacerlo todo y te pasas por el arco del triunfo las normas sin embargo esta vez a Bianca Censori se le veía más seria y más tristona de lo habitual y hay gente que está diciendo que estos looks no son decisión suya que ya se está cansando un poco de aparecer siempre de la misma guisa y bueno lo cierto es que esto es algo que yo creo que jamás llegaremos a saber a no ser que algún día Bianca Censori se le llene el gorro de higos ya no quiera estar con yema de huevo y nos conceda una entrevista exclusiva a lo Megan Markle con Oprah ahí entonces nos enteraremos de toda la verdad pero mientras tanto ya te digo yo que aquí paz y después gloria bueno te voy a mostrar unas fotografías de una mujer que habrá gente que no la conozca porque esta señora ha sido una celebrity de las más importantes y de las más conocidas y de las más habladas pero hace tiempo o sea viene siendo más bien de para atrás se llama Katie Price ella es empresaria ella es showwoman o sea bueno hace un poco de todo para ganarse la vida y te quiero hablar de ella porque como que me ha shockeado mucho las últimas fotografías que se le han tomado porque se ha hecho no sé un noveno lifting de rostro ya no sé cuántos lleva esta señora pero es que mira la pinta o sea la han dejado que eso parece yo no sé ni cómo se atreven a hacerse eso en la cara que es la tarjeta de presentación esto da miedo te lo digo ella se ha ido a Turquía y resulta que ha habido un gran problema en torno a este viaje ¿por qué? pues porque ella tiene una orden de busca y captura porque resulta que se tenía que haber presentado en los Estados Unidos a una audiencia porque tiene bancarrota si le doy un montón de dinero al gobierno te gastas 10.000 dólares que es lo que le ha costado el joderse la cara de esta manera cuando estás debiendo un montón y ella dice no pero es que me he tenido que ir a Turquía porque estoy trabajando y porque yo necesito operarme para después poder seguir obteniendo trabajo porque claro si me están reclamando los impagos pues necesito trabajar para poder pagarlos ¿sabes lo que más tristeza me da? mírala al natural esto era un bobón de licor y resulta que ahora yo no sé ni lo que parece o sea yo no entiendo por qué la gente es maravillosa y deciden voluntariamente estropearse y hacerse una cagada es algo que no voy a entender jamás pero bueno y vamos a hablar por último de Sharon Stone que se ha hecho una buena cagada pero no voluntariamente sino porque se ha pegado un trompazo en un hotel de Turquía que es donde está ahora mismo está de vacaciones si se habrán contado con la Katie Price y le ha dicho a Katie mira como estoy y le ha dicho a Sharon Stone mira como estoy yo aquí te estoy mostrando la fotografía se ha dejado un ojo morado y claro lo publicó en redes sociales y la gente obviamente estaba preocupadísima y ella está de vacaciones fuera de los Estados Unidos no solamente porque quiera conocer mundo sino sobre todo porque después de conocer que Donald Trump se estaba presentando de nuevo para presidente ha dicho mira estoy tratando de encontrar un nuevo lugar de residencia dice probablemente me compraré una casa en Italia porque si gana el señor Donald Trump yo me piro de los Estados Unidos Donald Trump si no me equivoco ahora se está batiendo en duelo con Kamala Harris que es la vicepresidenta de Joe Biden Joe Biden ha dicho que ya para él se acabó que está demasiado chocho como va a seguir con esto y ahora es Kamala que me da a mí la sensación de que va a ser esta tía la que va a ganar yo no sé mucho de Estados Unidos pero bueno por lo que le escucho a la gente prefieren más a ella que a Donald Trump habrá de todo pero no me voy a meter en esto porque tú sabes que a mí lo de la política me la re plan flip plan no me meto ni en la política de mi país imagínate en la de los demás curiosita curiosito dime qué te parece esta decisión de Sharon Stone de pirarse de los Estados Unidos en caso de que Donald Trump salga elegido como presidente va a haber una fuga de fortunas te lo digo Donald Trump mejor yo me estaría quieto porque al final se va a empobrecer Estados Unidos se van a pirar todos los famosos ya verás tú muchas gracias muchas gracias por haberme acompañado un día más curiosita curiosito te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí hasta el próximo día recuerda por favor estar suscrito y con la campanita de notificaciones activa checa eso porque me ayuda un montón a poder seguir creando contenido y a llegar a más personas que estamos ahí a las puertas de los dos millones de curiositos también recuerda visitar mi canal de Curioseando sin censura donde te subo entre dos y tres nuevos casos criminales todas las semanas espero que te haya encantado este noticiero también a ti papi y ahora sí ese suculento besote que te prometí chao por cierto nos vemos en mi Instagram también tienes por aquí